¿Qué onda tripulación de la sequineta? Estamos en un nuevo video y en un lugar diferente. Quizás alguno no lo sabe porque no me siguen en Instagram. Les dejo el link en la descripción para que me vayan a seguir y no se pierdan ninguna de estas cosas. Pero estoy con COVID. Estoy aislado hace 4 días y ya se definió quién fue el segundo ganador de cuál es la mejor burger comercial, la mejor burger industrial entre McDonald's, Burger King, Mostaza y Wendy's. Y teníamos que hacer la final sí o sí. Y lamentablemente por esta situación la voy a tener que grabar acá. Como verán el fondo es diferente, igualmente está lindo, espero que les guste. Y lo más importante acá son los protagonistas como son las burgers. Por suerte tengo gusto y olfato, eso no lo perdí. Así que nada, suscríbete al canal y activá la campanita. Dejá un comentario y un like para de paso tirarme buena onda, yo leer cosas lindas, sentirme más motivado y quizás hasta se vuelve a llevar mejor esta situación horrible que me toca, que es estar aislado. Porque realmente estoy bastante aislado, o sea, literalmente está mi familia en el piso de abajo, yo estoy en el piso de arriba y no nos vemos. O sea, charlamos, pero mediante una escalera no puedo tener contacto con ellos y la verdad que me la estaba bajando de un toque bastante. Así que nada, dejame un mensajito lindo para poder levantarme el ánimo, pero agradecería un abrazo. Hoy tenemos un nuevo versus, como dijimos, hoy tenemos la final de lo que es el versus de hamburguesas y va a participar Burger King McDonald. En los videos anteriores, si no los viste, te los voy a dejar por acá, habrás visto cómo Burger King le ganó a Mostaza, era algo bastante predecible y cómo la gran sorpresa que fue McDonald que le haya ganado a Wendy's, que ni siquiera yo creía que le iba a ganar. Es más, yo cuando empecé con el versus pensé que ya estaba algo solucionado. Hoy tenemos dos burgers que ustedes me hicieron elegir, como es la Guper Strip de Burger King y la Gran Tasty de McDonald's. Así que no demos vuelta, vamos ya con el video y vamos a ver cuál de las dos hoy se lleva este premio. La primera participante es la Tasty. Ya por dentro podemos notar las dos capas de carne, la gran cantidad de salsa que lleva y también podemos ver lo gran distribuida que está, muy jugosa, perfectamente armada. Es una hamburguesa muy vistosa. La verdad que es una gran obra de arte de lo que es la comida y se la podría apreciar muchísimo más viéndola desde cualquier ámbito. En este caso elegimos cortarla para que puedan ver por dentro cómo viene rellena. McDonald's tranquilamente podría haber usado como su hamburguesa insignia por las cualidades que tiene. Bueno, tenemos la Tasty. La Tasty, gran hamburguesa. Esta está cortada en medio porque claramente como estamos divididos con Camila ya también tiene que comer, ya le dejé la mitad de ella abajo, así que la traje directamente dividida. Tenemos un empaque clásico, normal. No me gustan mucho los empaques de McDonald's porque se los veo muy siempre más grasosos. No sé qué es lo que pasa. Aunque el de Burger es bastante parecido, pero no viene tan así, tan manchado. Le vamos a poner un 7. Sé que el otro día le había puesto un poquito más de puntaje, pero esta vez vino muy hecho mierda. En lo que es presentación de la burger, la verdad que viene bastante bien. No me desagrada, muy, muy rellena. Miren lo que es esto, la cantidad de relleno que tiene. Está muy bien. Esta es una de las burgers que creo mejor armadas de McDonald's. Cuando vos te la presentas la ves y te da muchas ganas de morfarla. A ver, vamos a probar. Muy bien, ¿eh? Los entiendo por qué me decían, che, Seki, sí o sí es la Tasty. Tenés que comer la Tasty de McDonald's para la final. Datos que les voy a marcar. La Tasty me encanta, me parece una gran hamburguesa. No noto que tenga tomate. Bueno, la Tasty, si no me equivoco, viene con tomate. Esta no tiene tomate y esto está siendo algo que realmente está ayudando a la banda porque a mí no me gusta el tomate. O sea, me gusta el tomate, pero no me gusta el tomate de la hamburguesa, no me gusta el tomate de la pizza. Me gusta el tomate de la ensalada. Y hubiera descontado mucho. Esta no tener tomate, no sé si es una falencia del lugar, que la mandaron sin tomate, acaba de sumar una locura. La salsa Tasty creo que es una de las salsas de hamburguesa más ricas que hay. Incluso me animo a decir que le gana la del Big Mac. Y lo que tiene es que es muy suave. Y lo suave no le hace perder puntos. Al contrario, porque se mezcla bien con todos los sabores. Vos sentís el sabor a la carne, sentís el sabor a la cebolla, a la lechuga, sentís el sabor al cheddar, sentís el sabor a todo lo que tiene. ¿Por qué? Por lo suave de esta hamburguesa, de esta salsa. Que lo único que sí tiene desventaja es que es muy sucia. Y no me mandan las servilletas. Que bueno, porque McDonald's siempre manda servilletas. No es algo que McDonald's suena flaquear. Siempre manda servilletas. Me está siendo muy feliz comer esta hamburguesa. De sabor la vamos a poner por consistencia de la carne, que está muy rica y muy fubosa. Raro. No estoy acostumbrado a que la carne de McDonald's nació. No sé si tendrán una carne especial para la Tasty. Porque no es la misma carne que probamos con la Grand Bacon. Pero sí sigue siendo... O sea, yo no siento ese mismo sabor. Pero sigue siendo muy buena. Yo pensé que iba a ser carne de Big Mac. Y la carne de Big Mac a mí no me convence tanto. El pan, que está muy bien. Y la salsa, porque esto es una fina y tenemos que evaluar todo. Nos vamos a poner un 8.50. Está excelente. Hoy vamos a estar un poquito más críticos. Y no olvidarnos que esos puntitos extra quizás que tiene, que podría haber de bajado, han sido por no tener tomate. Y es una hamburguesa que hasta yo... Que la que yo recuerdo viene con tomate. El no tener tomate le ha hecho sacar más puntajes. Porque yo seguramente le hubiera bajado... No por el hecho de decir, ¿Cómo le vas a bajar porque tiene tomate? No, porque el sabor a mí de la mezcla del tomate no me hubiera gustado. Siempre que como una hamburguesa, o que tiene tomate, mordes y te queda colgando el tomate. Se te desarma todo. Siento que esta hamburguesa está hecha para estar sin tomate. Está perfecto. 8.50 parece excelente puntaje. En precio, calidad, precio. Calidad, precio y calidad, precio. Vamos con la calidad, precio. La calidad, precio. Esto salió 620 pesos la hamburguesa con papas tasty. Las dos cosas, si no me equivoco. Vamos a buscar el ticket para corroborar. Perdón, 670, 560 la hamburguesa que estaba con 40% de descuento. Así que veremos cuál será el precio real. Gracias a nuestros amigos de Rappi, porque esto lo pedimos por Rappi y lo hemos pedido ya. Y no significa que sea patrocinio. No me patrocinan, no me dan plata, no me dan nada. 670 total, gran precio. Tengo que tener en cuenta el descuento. ¿Por qué? Porque es como lo adquirí yo y como lo podrían haber adquirido ustedes hoy. Así que lo vamos a tener en cuenta. Le vamos a poner un 8 de calidad-precio. Me parece genial el puntaje. ¿Volveríamos a pedirla? Sí, esta misma que comí, sí la volvería a pedir. Si tuviera tomate, quizás no la elegiría. Pero esta misma que pedí, sí la volvería a pedir. Me parece que ha salido excelente y es un muy buen puntaje para la Tasty. Hay que ver si Burger se le puede parar de mano a esta gran Tasty. No quiero decir que dudo, pero eligieron la Guper Extreme. Y es una hamburguesa que no he pedido, nunca he comido una Guper Extreme. Y no sé qué trae. Así que yo la veo complicada. Vamos ya con la otra hamburguesa. Y esta es la segunda elegida por el público. Tenemos la Guper Extreme. Una hamburguesa calificada por su tamaño también. El tamaño Guper, el que todos conocemos y sabemos que es lo que hace tan famoso a Burger King. Que todo lo puedas pedir Guper es algo increíble. Como por ejemplo, yo recuerdo que cuando era chico una vuelta me comí una cuádruple Guper. Fue el peor error de mi vida porque literalmente me destrozó el estómago. Pero es algo que sé que se podía hacer. La vemos también. Con su pan tenemos muchas verduras, lechuga, tomate, lo que yo creo que será mayonesa. Tenemos una sola carne. No es una hamburguesa doble como la anterior. Tiene cebolla. Creo que la mayor proporción que tiene es en verduras, más que en carne. Muy grande, en diámetro. Y me parece que va a dar una muy buena batalla. Bueno, para definir ya esta batalla tenemos al segundo competidor. Tenemos a Burger King con su extreme Guper. Hamburguesa de una sola carne. Obviamente yo dije que a la hora de elegir iba a tener en cuenta los tamaños de las burgers y esas cosas. Porque obviamente no puedo valorar lo mismo de una forma. Una hamburguesa que me llena y otra hamburguesa que no me llena. Esta la tenemos entera porque Cammy no quería comer más que la mitad del otro burger. Así que la trajimos directamente entera. Una sola carne pero el tamaño mucho más grande que la Tasty. La tenemos, como vimos recién, bien rellena de verduras, con mucha cebolla, mucha salsa. Veo ketchup, veo mayonesa, veo pepinillos. A mí es algo que me fascina. También veo tomate. Quiero ver cuánto toquea, cuánto puede llegar a complicar la votación. Como vemos, el paquete la verdad que me gusta bastante más este que el de McDonald's. Viene muy lindo. Lo mismo con su paquete de papas que viene muy bien presentado. No lo voy a evaluar claramente porque las papas no se evalúa. Pero quería mostrar porque me encanta el paquetito que mandan para las papas. Además, la presentación de la burger bastante bien. Me gustó mucho más la presentación de la Tasty. Realmente, esto lo vamos a poner igualmente un 8 porque está mucho más prolija y viene mucho más linda a la vista. A la hora de evaluar, vamos allá a pensar en lo que es el precio. ¿Por qué el precio? Porque ahora lo voy a marcar de la siguiente forma. Esto está 930 pesos el combo. Papas, gaseosa y hamburguesa. ¿Cuál es la diferencia con la de McDonald's? Que la de McDonald's estaba con descuento. Esta no tenía descuento. Y la de McDonald's venía sin bebida. Así que calidad-precio ya lo quiero dejar fresquito y compararlo. Lo vamos a decir en un cachito. Pero para que lo tengan en cuenta y lo vayan procesando y vayan amoldando a lo que voy a dar de puntaje de calidad-precio en el video. Vamos a arrancar. Vamos a probar esta. Está muy bien balanceada. Muy buena combinación. Me gusta mucho el sabor que tienen adquirido todas las verduras juntas. Sigo igual, no muy conforme con lo de tomate. Y siento incluso que esta hamburguesa es más sucia que la Tasty. Estas verduras, groseramente cortadas, hacen que sea un poco incómoda. Pero eso es lo que avaro de McDonald's. Que McDonald's te manda la cebollita bien cortadita, chiquitita. Lo mismo con la lechuga. Que este te manda la lechuga en hoja. La cebolla en rodaja grande. El tomate en rodaja grande. Que McDonald's también igual lo utilizan en todo el tomate en rodaja. Pero no lo vimos en la otra hamburguesa. Lo que a mí no me gusta mucho. Literalmente va a hacer pasar un mal momento en cualquier segundo. Me gustó mucho la combinación. Me gusta mucho el tegas pepinullo. Que es para mí algo fundamental en una buena burger. Me gustan mucho las salsas. Me gusta el bacon que trae. Bien armadito. Me falta un poquito más de crocante. Está un poquito como medio soso. Y la carne es lo que más desapercibido pasa. Es como que no siento el sabor a parrilla como es la Steaker. Que es inconfundible el sabor a parrilla en la Steaker. Acá bueno, siento que se pierde. Siento que le opacan mucho las verduras y las salsas. Que están muy ricas, pero le opacan. De sabor le vamos a poner un 8. Está muy buena, pero le falta ese toquecito. Le falta eso para llegar a estar igual que la de McDonald's. Me gustó más la de McDonald's el sabor. Un poquitito más. Está muy buena, pero me gustó un poquito más la de McDonald's. Luego de haber dejado ese tiempito para ustedes. Para que analicen el por qué la calidad-precio. Vamos a hablar de ese tema. Si bien, como les dije, es un combo que viene con gaseosa, con papas y la hamburguesa. 930 pesos. Me parece un precio demasiado elevado. ¿Por qué? Porque yo siento que con ese precio podés comprar cualquier combo en cualquier otro lado y mucho mejor. Es una hamburguesa simple. Es una hamburguesa que no es nada del otro mundo. Que me parece que podría incluso hasta un combo de Steaker me podría haber disfrutado muchísimo más. Por eso mismo es que la calidad-precio va a ser un 7. No va a pasar eso. Está probada, sí. Porque trae papas, porque trae gaseosa, como dijimos. Pero no creo que esté para sobresalir. ¿Volvería a comprar este combo? No. No volvería a comprar este combo. Creo que si hubiera elegido un Burger King, hubiera comprado cualquier otro yo. Este es el combo que eligieron ustedes. Por eso mismo quería que ustedes elijan que participaría en la final de cada local. Porque si yo hubiera elegido, seguramente hubiera ganado Burger King por la poca objetividad que hubiera podido tener a la hora de comparar. ¿Por qué? Porque para mí, cualquier Steaker de Burger King le gana a cualquier otra hamburguesa de McDonald's porque yo hubiera elegido el Steaker. Ahora, al ustedes haber elegido, me dio muchísimo más potencial de ser más objetivo y de poder puntuar de diferente forma cada hamburguesa. En este caso, le pude poner los puntajes de sabor que realmente merecía y pude tomarme yo el trabajo de elegirlos. Siento que el ganador está muy bien. Siento que dio una muy buena contienda a Burger King, pero que McDonald's. Por ese medio puntito quizás que se llevó el sabor extra y en esa diferencia también del volvería o no volvería a comprar. Que yo creo que a nivel de empate de puntajes, que en este caso no hubo empate igual, pero a nivel de empate de puntajes siempre lo que desempate es si volvería o no a comprarlo. Porque quizás el sabor yo le puedo poner un 7, pero tiene un 10 en presentación. Y eso puede llegar a equiparar puntajes con otra hamburguesa que tiene un puntaje más alto en sabor, pero un puntaje menor en empaque. El punto es saber si la volvería o no la volvería a comprar. Porque si vos no volverías a comprar, claramente nunca puede ganar una contienda en ese lugar. O por lo menos no en ese lugar, sino en esa hamburguesa. Amigos, hasta acá llegó el video de hoy. Hemos debatido y hemos visto cuál fue la mejor hamburguesa comercial. Si quieren un video haciendo las mejores hamburguesas artesanales, semifinal y final, déjenmelo en los comentarios. Y quiero muchísimos likes. Quiero por lo menos 1.500 o 2.000 likes. Y todo el mundo suscrito que estamos trabajando para llegar a los 100K. Y vamos a buscar el mejor local de hamburguesas artesanales, por lo menos de acá en la zona. O quizás hasta, por qué no, ir a grabar a diferentes lugares. Y un día me voy a grabar acá, poco puntaje. Otro día me voy a grabar a otro lado, poco puntaje. Y los uno o los dos en el mismo video y vemos quién gana de los dos. Y si veo que ustedes apoyan muchísimo de acá en adelante los videos, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y llegamos a esa meta que les pedí. El ganador de las hamburguesas artesanales se va a estar enfrentando a la hamburguesa que ustedes quieran en este video. Quiero que me lo dejen. De McDonald's. Déjenme en los comentarios qué hamburguesa de McDonald's les gustaría que compita. En caso de que hagamos una final contra las hamburguesas artesanales. Así que nada, los dejo en sus manos. Muchas gracias a todos los que hayan llegado a esta parte del video. Espero que los hayan disfrutado. Nada, me alegra mucho ya les puedo dejar este mensaje. Porque seguramente la mitad ya se fue a la mierda. Vio quién ganó y ya está. Ahora los que se quedan acá son los que son los fines de verdad. Les quiero agradecer por todo esto. La verdad que ver los comentarios de ustedes. Todo eso me está ayudando muchísimo a sobrellevar el COVID. Que la verdad que me está haciendo bastante pelota. Me hace sentir bastante mal. Hoy ya estoy mucho mejor. Claramente si no, no hubiera podido morfar como morfé. Pero los primeros tres días la verdad que la pasé muy mal. Estuve con mucho dolor de cuerpo y mucho dolor de garganta. Y nada, estos días viendo los comentarios de los videos. Ustedes tirándome buena onda. Me hicieron sentir muchísimo mejor de corazón. Los quiero mucho. Y nada, recuerden comentar y like. Suscríbanse y activan la campanita. Síganme todas mis redes sociales que están en la descripción. Vayan a hacerle el aguante a Instagram. Los amo. Nos vemos en el próximo video. Y gracias por unirse a la tripulación de las estuñetas. Chau. Chau.